En esta segunda parte del vídeo de liberalismo y nacionalismo nos vamos a centrar en el nacionalismo en el siglo XIX. El término defendido por la burguesía, que junto con el liberalismo político se convirtió en el principal motor de estos movimientos, contrarios a la idea de la ilustración de la razón y bajo la vertiente del romanticismo, se difundió a partir del imperio napoleónico y tras la creación del nuevo mapa creado con el Congreso de Viena, la toma de conciencias de peculiaridades nacionales. Destacamos ahora las principales figuras, pero vamos a partir del concepto alemán del Volkheist o espíritu del pueblo, es decir, elementos comunes que poseería una nación. Como estableció por ejemplo el caso de Herder, que hablaba de naciones diferentes pero con rasgos comunes a partir de raza, cultura, religión e historia. Hegel también destacaba el sentimiento de un pueblo que tiene de sí, como costumbres, instituciones o un pasado histórico. O el caso de Fitche, que en sus discursos a la nación alemana exponía el concepto de sentimiento nacional. A partir de aquí vamos a distinguir los tipos de nacionalismo. En primer lugar vamos a empezar con el rupturista, es decir, aquellos pueblos que desean liberarse del poder de potencias extranjeras. Caso por ejemplo de Grecia con respecto al imperio turco, que tras la revolución de 1820 y la firma del tratado de Adrianápolis en 1829 rompería ese vínculo. Y esto estimularía a otros movimientos nacionalistas, provocando la desintegración del imperio otomano y aprovechando Rusia para extenderse por los Balcanes y acceder al Mediterráneo, enfrentándose de esta forma también a Austria. O el caso de la independencia de Bélgica con respecto a Holanda en la revolución de 1830. Y es que las diferencias entre ambas naciones, lingüísticas, económicas e incluso religiosas, provocó el apoyo tanto de Francia como Gran Bretaña para la independencia de este territorio. A partir de aquí destacaremos el nacionalismo unificador, es decir, aquellos territorios que se encuentran divididos, pero que mantienen unos mismos rasgos geográficos, lingüísticos, culturales, étnicos, etc. Precisamente este movimiento se desarrolló sobre todo a partir de la revolución de 1848, conocido como la primavera de los pueblos. Destacaremos el caso alemán, que seguía siendo una nación sin unificar a mediados del siglo XIX, la llamada confederación germánica que apareció después del Congreso de Viena y que sobresalía el reino de Prusia. Las guerras napoleónicas y el anhelo nacionalista fue precisamente lo que agitó que nacieran este tipo de movimientos. O el caso también italiano, fragmentado en siete territorios a partir del Congreso de Viena y que a mitad del siglo XIX también aspiró a ese anhelo nacionalista, bajo ese espíritu de la revolución de 1848. Tanto la futura unificación alemana como unificación italiana la veremos y la desarrollaremos en próximos vídeos. ¡Gracias!